El ahorro al final del día es una cantidad que vamos a dedicar, una cantidad de dinero que le dedicas a otras cosas que no son el consumo. Los hábitos del ahorro se empiezan de poquito. Si nunca has ahorrado, empiezas bien poquito, poniéndote, no sé, a lo mejor un 5% de tu ingreso. Generalmente lo que se recomienda es un 20% de tu ingreso y dedicarlo al ahorro. Ayuda mucho cuando estás ahorrando en tener objetivos. Tú puedes, por ejemplo, ahorrar para comprar o para el enganche de un auto. Entonces cuando tú tienes objetivos, el ahorro se te facilita más cuando tienes objetivos. Pero también hay que tener en cuenta que el ahorro también debemos ahorrar para hechos que no nos esperamos. Por ejemplo, alguna enfermedad, algo que no nos esperamos. Cuando yo ahorro, yo puedo ahorrar debajo del colchón y ese es un ahorro. Cuando yo invierto ese dinero debajo del colchón y lo pongo en que genere más dinero. Es decir, lo pongo en una cuenta de ahorros, lo invierto en bonos del gobierno. Otra manera, y es muy popular en México, es las tandas. Que haces una tanda y al final te obliga a ahorrar. Esa puede ser también una estrategia. Sin embargo, de nuevo, no hace que tu dinero crezca. ¿Qué es lo que recomendamos? Que sea a través de instituciones financieras. En este caso, el CETE, la página CETE Directo es una página del gobierno, es segura. Y lo tienes en una, al final, es en una ahorro forma. Lo primero que tienes que hacer es un presupuesto. Como familia, hacemos un presupuesto. ¿Por qué un presupuesto? Porque ahí me voy a dar cuenta en los gastos que hago mensualmente y mis ingresos. El tener un presupuesto también me va a permitir poner prioridades en cuanto al gasto. ¿Esto lo necesito? ¿O esto es un deseo? ¿O esto no es prioridad? Cuidado con las tarjetas de crédito. Y otra cosa que hay que tener cuidado, los meses sin intereses. Una tarjeta de crédito, la tasa de interés ya con comisiones y todo, puede andar en un 40%. Entonces, si tú te endeudas con una tarjeta de crédito y luego empiezas a pagar el mínimo, esa deuda va a ir creciendo y nunca le vas a poder ir. O vas a tardar mucho tiempo en poder saldar la deuda. Tiene el aguinaldo. Si tienes deudas, usa el aguinaldo para saldar deudas. Y empiezas limpio en enero. ¡Gracias! ¡Gracias!